Sens siempre ha sido una empresa alidad del deporte en la región. Te invito para que te conectes a través de las redes sociales de Sens Grupo EPM a la rendición pública de cuentas de la compañía. Conoce todos los logros y aportes de la empresa a la región. Martes 3 de mayo, transmisión en vivo desde las 6 de la tarde en las redes sociales de Sens Grupo EPM. Sens. Somos la energía del mañana.